Según Avia Pro, las tropas rusas rodean Abdeevka. Según el periodista ucraniano Yuri Butusov, las unidades militares rusas se han vuelto más o más activas en la zona de Abdeevka y están a punto de crear un cerco. Alrededor de la parte civil del sur de la ciudad, las unidades de choque rusas están avanzando. Existe una seria meza para la parte sur de Abdeevka, que podría terminar en su cerco. Citan los medios alemanes a Butusov. Según el periodista, durante los últimos 20 días la parte rusa intenta recuperar el control sobre Abdeevka. Si bien las tropas ucranianas han repelido con éxito intentos de ataque anteriores, la situación actual se está volviendo crítica. Los corresponsales de guerra rusos confirman la intensidad de las hostilidades en esta región. En su opinión, Rusia está actualmente irrumpiendo en las fortificaciones cerca de Abdeevka, que Ucrania ha estado construyendo durante casi una década. Mediante una cuidadosa preparación y la introducción de nuevas tecnologías, como el uso de robots para transportar municiones y cavar túneles, las fuerzas rusas se han adaptado a las condiciones de combate en la región. Las fuerzas de defensa antiaérea rusas han destruido 36 drones ucranianos sobre las aguas del mar negro y la parte noroccidental de la península de Crimea, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia. En la madrugada del 29 de octubre, se frustró un intento del régimen de llevar a cabo una tentación terrorista con vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones en territorio de la Federación de Rusia, reza el comunicado. Recientemente, se han producido numerosos intentos de ataques de drones ucranianos contra instalaciones rusas. Así, la central nuclear ubicada en la ciudad de Kurchatov, en la provincia rusa de Kursk, fue atacada la noche de este jueves por tres vehículos aéreos no tripulados. Un drán ucranio se estrelló el jueves contra una instalación de almacenamiento de desechos nucleares en la central eléctrica de Kursk, en el oeste de Rusia, dañando sus muros, ha asegurado este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, pidiendo a otros gobiernos que condenen a Kiev. En este contexto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, expresó que el ataque representó un acto de terrorismo nuclear que no pudo haberse realizado sin el permiso de los patrocinadores occidentales de Ucrania. La alta diplomática subrayó que estas acciones demuestran que el de Kiev no tiene límites, ni siquiera para cometer actos de terrorismo nuclear. No podían desconocer que las consecuencias de un ataque con vehículos aéreos no tripulados podrían ser una catástrofe nuclear a gran escala que afectaría a muchos países. El ataque a la planta nuclear, una instalación de infraestructura puramente pacífica, no tenía desde el principio otros objetivos, denunció. Diplomáticos rusos han negado las acusaciones de la Casa Blanca de que el ejército de Moscú esté ejecutando a sus propios soldados si se niegan a cumplir órdenes en el campo de batalla en Ucrania. Al menos tres personas han muerto y cientos de miles más están sin luz por el mal tiempo. Hay problemas de suministro de energía en 12 provincias del país, más de 780 localidades, ha indicado en Telegram el ministro del Interior, Igor Klimenko. Las provincias más afectadas son Jmelnitsky, Dribne y el BIAB, al oeste del país, ha afirmado. El presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, ha instado este sábado a hacer un modelo global a partir de su fórmula de 10 puntos para la paz con Rusia, en una cumbre de más de 60 asesores de seguridad nacional. La reunión, que se ha celebrado a puerta cerrada en la neutral Malta, ayudará a evaluar la capacidad de Ucrania y Occidente para conseguir un apoyo continuo y más amplio mientras el conflicto en Israel domina los titulares, desplazando la atención de Kiev sin Rusia, que ha criticado a Malta por albergar las conversaciones. Zelensky dijo que anhelaba un día en que la historia humana sea sólo la historia de la paz y que el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas expresan esta aspiración, dijo. Pero funciona la Carta de las Naciones Unidas, ha preguntado en un discurso emitido en la cumbre por videoconferencia. Aquí, en Ucrania, en Oriente Próximo y en los países africanos, la respuesta a esta pregunta son los gritos de las madres que entierran a sus hijos e hijas muertas, y la desesperación de los niños huérfanos. Podemos y debemos dar una respuesta diferente. El mundo ha visto demasiada sangre, ha apuntado. El ministro de Asuntos Exteriores de Malta, Jan Bor, dijo que su país seguirá mostrando su apoyo a los esfuerzos por restaurar la integridad territorial de Ucrania. A pesar de ser un país neutral, no podemos dejar de condenar las injusticias. No se ha hecho pública una lista oficial de delegados, pero Zelensky ha dicho en su discurso televisado diario que 66 estados estaban representados. Un funcionario de la Unión Europea, que habló bajo condición de anonimato, dijo que China, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos no asistieron, a diferencia de la reunión del 5 de agosto en Yeda, Arabia Saudí. Las adiciones notables incluyeron Armenia, la Santa Sede y México, entre otros. Celebrar la reunión ahora y con una representación global cada vez mayor demuestra que la restauración de una paz. Justa es importante más allá de Ucrania, han afirmado fuentes de la cumbre. La guerra en Ucrania cumple este domingo 613 días desde el inicio de la inversión rusa. Rusia intenta aprovechar la división que ha provocado en la comunidad internacional la guerra entre israelíes y el bloqueo de algunos países europeos al suministro de armamento a Ucrania, con su mayor ofensiva militar en el corazón del Donbass. Según el Estado Mayor Ucraniano, las tropas rusas siguen intentando avanzar por todos los medios hacia la estratégica localidad de Abdibka, situada a escasos kilómetros de la ciudad de Denetsk, aunque a costa de las mayores pérdidas en tanques y blindados desde el comienzo de la contienda hace más de 20 meses. La primera gran oleada motorizada rusa en las afueras de Denetsk comenzó a mediados de octubre, justo después del talad que del grupo islamista Hamas contra Israel. El ministro de defensa ucraniano, Rustem Umero, ha agradecido al secretario de defensa de EU, Joy Dostin, el reciente suministro de los misiles de largo alcance ATAKMS, cuatro de los cuales habrían sido interceptados por el ejército ruso. Según ha informado Moscú en su último parte de ERA, la continuación del suministro de ATAKMS permitirá golpear las infraestructuras militares y los puestos de mando. En la retaguardia profunda del enemigo en los territorios ucranianos ocupados, ha señalado, las fuerzas armadas de Rusia han interceptado en una jornada cuatro misiles balísticos tácticos ATAKMS, de fabricación estadounidense. En la zona del conflicto ucraniano, informó este sábado el ministerio de defensa de Rusia. Asimismo, fueron interceptados dos bombas guiadas de precisión dotadas del sistema J-DAM, munición de ATAK directo conjunto, y ocho proyectiles de artillería del lanzacohetes múltiple y Mars. Noticias de última hora. Las tropas israelíes han cruzado a la franja de Gaza para eliminar a la organización K-Tina radical Hamas, y liberar a los rehenes capturados durante el ATAK de Hamas a Israel el 7 de octubre y retenidos en él. En clave desde entonces, dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Ciudadanos de Israel. Anoche nuestras tropas terrestres atravesaron las puertas de Gaza para entrar en la guarida del mal. Es una guerra con objetivos claramente definidos, que son arruinar el poder de Hamas y recuperar a los rehenes, dijo en un discurso televisado. Dirección a la nación. La ofensiva de Israel contra Hamas ha entrado en su segunda etapa en forma de la actual operación terrestre, que se irá expandiendo para destruir las capacidades del grupo y recuperar a los rehenes israelíes del cautiverio, ha afirmado el primer ministro del país. Benjamín Netanyahu. En su alocución televisada, el jefe de gobierno declaró que la decisión de expandir la operación terrestre fue tomada por unanimidad y calificó de hipócritas a aquellos que acusan a las fuerzas de defensa de Israel de crímenes de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel son el ejército más moral del mundo, sostuvo Netanyahu, al tiempo que acusó a Jaze de crímenes de Gaza. Uso de civiles como escudo humano y la apropiación del combustible destinado a los hospitales, asegurando que se está librando una guerra del humanismo contra la barbarie. Netanyahu subrayó que sus amigos de países árabes y el mundo conocen que si Israel no gana, serán ellos los próximos. Advertimos al pueblo de Gaza para que se trasladara al sur, y en cambio, nuestro enemigo utiliza hospitales y a civiles en sus operaciones, dijo el líder israelí, prediciendo que la guerra será difícil y larga. Una formación combinada de blindados, ingenieros de combate e infantería de las fuerzas de defensa de Israel, FDI, ha estado operando en el norte de la franja de Gaza desde la tarde del viernes, según ha comunicado el organismo militar. Durante esta operación, las fuerzas israelíes detectaron y atacaron células de militantes de Hamas que intentaron utilizar morteros y misiles antitanque. Los soldados de las FDI también destruyeron una estructura con trampas explosivas. Asimismo, los blindados israelíes dirigieron a helicópteros de las fuerzas aéreas hacia un punto de reunión operativo de Hamas dentro de un edificio, que fue atacado. Comparando a Hamas con enemigos bíblicos del pueblo judío, indicó que los soldados israelíes forman parte del legado de guerreros que se remonta a hace 3.000 años y que su objetivo es derrotar al enemigo africano y asegurar la existencia de los judíos en su tierra. El movimiento Hamas habría acumulado importantes reservas de combustible y de alimentos para prolongar durante meses las hostilidades con las fuerzas de defensa de Israel, FDI, informa de New York Times que cita fuentes gubernamentales de países árabes y occidentales. Según el medio, los funcionarios revelaron esta información bajo condición de anonimato, ya que procede de fuentes humanas, interceptaciones de comunicaciones y otros flujos de información de inteligencia. Fuentes del medio señalaron que, mientras los suministros de primera necesidad están disminuyendo en Gaza, Hamas sigue estando bien abastecido, ya que el movimiento ha pasado años construyendo decenas de kilómetros de túneles bajo la franja, donde acumula prácticamente todo lo que necesita. Hamas tiene cientos de miles de galones de combustible para vehículos y misiles, depósitos de municiones, explosivos y materiales para fabricar más, así como suministros de alimentos, agua y medicinas. Comentaron funcionarios a New York Times además, una fuente libanesa estimó que las reservas del grupo serían suficientes para luchar durante 3 o 4 meses sin reabastecimiento. El portavoz de las brigadas al Qasam, brazo armado de Hamas, Abu Obeida, exigió este sábado la liberación de todos los presos palestinos en cárceles israelíes a cambio de la apuesta, en libertad de los rehenes que se construyó en Israel el 7 de octubre. En un discurso televisado, Abu Obeida dijo que ha habido contactos para un intercambio de prisioneros con las autoridades de Israel y que, hubo la oportunidad de lograr un acuerdo, pero el enemigo lo bloqueó. El precio a pagar por el gran número de rehenes enemigos en nuestras manos es vaciar las cárceles israelíes de todos los prisioneros palestinos, agregó. Las fuerzas de defensa de Israel lograron fijar una cabeza de playa, término militar que describe el envío de un grupo a establecer una fuerte posición en una zona enemiga para que sirva de puerta de entrada del resto en el norte de Gaza. Pese a la resistencia constante de Hamas que utiliza granadas antitanques, drones y cañones, el ministro israelí de defensa, Joab Gallant, afirmó que la guerra contra Hamas entró en una nueva fase. Después de una noche de intensos bombardeos y de una incursión terrestre del ejército israelí en la franja de Gaza, ayer, la tierra tembló en Gaza, afirmó y agregó, atacamos por encima y por debajo de la tierra, atacamos a agentes terrestres de todos los rangos, en todos los lugares, las órdenes a las fuerzas son claras, la operación continuará hasta una nueva orden. El portavoz de la CFDI, contralmirante Daniel Agari, agregó, estamos trabajando para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado y que nos han sido definidos, desmantelar armas, establecer la seguridad a lo largo de la frontera y el esfuerzo nacional para devolver a los rehenes. Estos objetivos guían nuestro juicio, las evaluaciones de la situación, el progreso operativo y la toma de decisiones. Las fuerzas de defensa israelíes atacaron durante la noche del sábado puestos del ejército sirio y posiciones de las milicias proiraníes en el sur del país, en la zona de Cuneitra. La ofensiva responde a los ataques previos en los saltos de Golán y se produce poco después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu declarara que la guerra será larga y difícil, pero que, igualmente, confía en que sus tropas lograrán vencer. Estamos listos, dijo y agregó que se trata de un desafío existencial. Nadie puede ganar contra nosotros. Con la ayuda de Dios vamos a luchar, vamos a ganar, concluyó luego de anunciarse la nueva fase de la ofensiva. Las fuerzas armadas encabezaron en la tarde del sábado una toque sobre suelo libanés que alcanzó a infraestructuras del grupo terrorista EZ, entre ellas un complejo militar y puestos de observación. La ofensiva incluyó aviones de combate y fue en respuesta a los varios lanzamientos de misiles de la víspera. Posteriormente, según informó la Fuerza Aérea Israelí, los bombardeos continuaron. Israel movilizó, en las últimas horas, baterías con misiles y cientos de soldados en la frontera con el Líbano ante la creciente amenaza de Hezbollah, que podría ser otro de los objetivos de las próximas etapas del combate. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartó las afirmaciones de que había sido advertido sobre un inminente ataque de jamás contra el país. Por el contrario, todos los funcionarios de seguridad, incluido el jefe del Consejo de Seguridad y el jefe del Simbet, agencia de seguridad, estimaban que jamás había sido disuadido y se disponía a un acuerdo, aseguró en su cuenta de X. Esta evaluación errónea de los planes del movimiento palestino fue presentada una y otra vez al gabinete hasta que sobrevino el ataque del pasado 7 de octubre. Según el mandatario, Irán advirtió que tiene el dedo en el gatillo ante cualquier amenaza de Israel. El régimen de Irán advirtió que tiene el dedo en el gatillo por cualquier amenaza de Israel. En un momento en el que las FDI han intensificado su contraofensiva sobre Gaza, la advertencia la lanzó el comandante del ejército de Teherán, el brigada general Kiomar Seydari, durante una importante celebración de maniobras militares con vehículos blindados, artillería, misiles, helicópteros y drones, para la disuasión ante nuevas razas. Este ejercicio envía un mensaje de paz y amistad, especialmente a los países vecinos, y proyecta el poder de la República Islámica de Irán a sus enemigos, declaró. En tanto, el comandante del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Abdelraim Musabí, señaló que estas acciones muestran a los enemigos que el país está completamente preparado para lidiar con cualquier amenaza. Desde el inicio de la guerra entre Amas e Israel, el 7 de octubre, Teherán manifestó su apoyo al grupo terrorista palestino y hasta advirtió de la posibilidad de extender el conflicto si Tel Aviv no cesa los bombardeos sobre Gaza. Irán e Israel son enemigos acérrimos y suponen una amenaza existencial mutua. A su vez, el eje de la resistencia, una coalición de milicias terroristas que incluye más. Es la guía de Islámica, entre otras, que se han sumado a los atletes en las últimas semanas. El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Ucari, anunció que cortará los lazos con Starlink tras la decisión de Elon Musk de proporcionar esos sistemas de Internet satelital a la franja de Gaza. Jamás lo utilizará para actividades terroristas. No hay duda, lo sabemos y Musk lo sabe, denunció el funcionario en la red social X. Con los últimos bombardeos y operaciones terrestres en la franja de Gaza, que destruyeron las instalaciones de telecomunicaciones cortando el acceso a Internet, las fuerzas israelíes han llevado la crisis a un nuevo nivel de violencia y dolor, poniendo a la población civil en grave peligro. Denunciaron desde la ONU, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió este sábado que las ambulancias y los equipos de rescatistas ya no pueden localizar a los heridos, ni a los similes de personas que se cree que siguen bajo escombros, mientras que los civiles se quedaron incomunicados, sin poder acceder a información actualizada sobre dónde pueden recibir ayuda humanitaria o correr menos peligro. De morir, Turk aseveró que la violencia continua no es una respuesta, y recordó que miles de personas ya han muerto en el enclave palestino, entre ellas muchos niños. Dada la forma en la que se han llevado a cabo las operaciones militares hasta ahora, en el contexto de una ocupación de 56 años, doy la voz de alarma sobre las posibles consecuencias catastróficas de las operaciones terrestres a gran escala en Gaza y la posibilidad de que mueran miles de civiles más, declaró. No hay ningún lugar seguro en Gaza y no hay salida, agregó Turk, transmitiendo su preocupación también por los trabajadores de la organización con los que perdieron el contacto. Anoche y quienes, al igual que todos los residentes de Gaza, llevan días bajo incesantes aques israelíes. Han perdido familias, amigos y casas en los bombarios que han matado a varios miles de personas en apenas tres semanas y han arrasado. Barrios enteros, lamentó. El alto comisionado de la ONU instó a todas las partes a hacer, todo lo que está en su poder para desescalar el conflicto, subrayando que infligir heridas y traumas a cientos de miles de personas no ayuda a nadie, y que las consecuencias humanitarias de las hostilidades serán devastadoras y duraderas. Cuando terminen estas hostilidades, los que hayan sobrevivido se enfrentarán a los escombros de sus casas y a las tumbas de sus familiares. Resumió Turk. Las fuerzas de Corea del Sur y de EU, llevaron a cabo esta semana ejercicios militares conjuntos para mejorar su capacidad de respuesta ante posibles ataques de artillería sorpresa al estilo AMAS, por parte del Norte. Comunicó el Comando de Operaciones Terrestres Surcoreano en un comunicado citado por AP. Los simulacros de tres días, que arrancaron el miércoles, involucraron a más de 5.400 soldados de ambos países, 300 sistemas de artillería, 1.000 vehículos y equipos de la Fuerza Aérea. En particular, se desplegaron vehículos aéreos no tripulados, radares contra batería, sistemas de lanzacohetes múltiples, sistemas de misiles tácticos, aviones de combate surcoreanos F-15K y aviones de ataque estadounidenses AN-10, entre otros activos, en Humera y ANJAP. El comando señaló que los ejercicios se centraron en entrenamiento de tropas para eliminar los orígenes de las provocaciones de artillería de largo alcance del enemigo lo antes posible. El viernes, obuses autopropulsados K-9 y K-55A-1 realizaron ejercicios con fuego real en campos de tiro cercanos a los condados nipones de Cheorgon y Yeoncheon.